Es un orgullo desde la Sociedad Criadora de Hereford tener a tantos jóvenes entusiasmados y comprometidos con adquirir conocimientos tanto técnicos como prácticos. La idea es poder darles herramientas. Sin lugar a dudas, desde Hereford Uruguay se cree profundamente que capacitar a jóvenes, darles herramientas y de alguna manera impulsar a jóvenes que van a ser el futuro, que son parte del futuro de este sector de la ganadería uruguaya, que es un sector muy importante para el país. Y bueno, desde donde podamos aportar y contribuir a su conocimiento estamos para ello. La idea es poder repasar parte de conocimientos técnicos como mencioné hace unos minutos, tanto conocimientos teóricos de características morfológicas, de planillas de EPDs, qué son los EPDs, cómo se ven, cómo se analizan, y después darles algunas herramientas prácticas de qué es lo que ve un jurado, cómo lo evalúa, cómo es el desplazamiento o cómo creemos, queremos que sea un desplazamiento correcto y cuáles son los atributos o virtudes que tiene esta raza prante tan prestigiosa en el país. Y por último comentarles que a través de esta participación que se va a realizar en Expo Prado el día miércoles 11 de septiembre durante la jura, lo que se va a hacer una jura virtual a través de un sistema, a través de una aplicación, en donde todos los que tengan la posibilidad de participar presencialmente van a poder obtener ese QR y obtener la aplicación, en donde lo que van a realizar va a ser una jura, una jura virtual, donde van a clasificar los box de la misma manera que lo hace el jurado en la pista. La idea es que ustedes puedan ir generando puntajes a través de las clasificaciones que hacen, de las calificaciones que hacen, cómo ordenan a los animales, eso se va a estar correlacionando con lo que realiza el jurado en la pista, van a obtener un puntaje y a través de eso, dentro de un ranking, se van a obtener tanto premios como de la Universidad de la Empresa, de la UDE, becas del 100%, becas del 75% y becas del 50% a cualquier sea la carrera de elección dentro de esta misma universidad. Y a su vez van a poder acceder a premios de Itaú, en donde van a tener ciertos beneficios que nos va a otorgar el banco. Bueno, les deseo muchos éxitos. Lo que vamos a realizar ahora es una presentación que va a realizar el ingeniero agrónomo Leonel Aguirre, que es inspector de la Sociedad de Criadores de Hereford. Si han ido a Quillú, han visitado Quillú, también los ha recibido. Hace unos cuantos años que ya trabaja en la sociedad. Un conocimiento técnico brutal. Y lo que vamos a hacer es una presentación en donde las preguntas las vamos a centralizar a través del chat, donde nuestro equipo la va a recibir y al finalizar la presentación la vamos a ir seleccionando y pregunta. Ahora le voy a dar paso a Leonel Aguirre para comenzar con la presentación. Y bueno, estamos a la orden. Bueno, muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Y bienvenidos a todos a este primer webinar que hacemos tanto de la Jura Novillo como de lo que es el concurso de jóvenes. Bueno, los DEVs, vamos capaz que cambiamos un poquito la vuelta para después ver un poco más de pista y eso. Básicamente arrancan con el tema de registro, ¿no? O sea, registro de nacimiento, registro de estete, 15, 18 meses. O sea, la idea de donde surgen los DEVs es llevar registros y comparar diferentes animales, diferente producción de diferentes padres, de diferentes madres, diferentes ambientes, y lograr lo que llamamos los DEVs o EPD en la sigla de 10, que es la más común que usamos, que es un poco aislar el efecto ambiental del efecto genético. O sea, intentar sacar un cálculo de lo que es el efecto genético de los animales. De esta manera, nosotros pongamos ese animal en diferentes ambientes, él nos va a hacer mejorador o no tan mejorador en diferentes características y después también está de acuerdo al ambiente que tenga. O sea, no se olviden que el fenotipo que vemos, que es lo que vemos, es el genotipo más el ambiente. Nosotros en este caso el DEVs trata de calcular el valor de genotipo para diferentes características. Después le colocamos el ambiente y es la manera de que terminamos con esa producción. Si nuestro ambiente es limitante, lo más probable es que nuestros animales no tengan el mejor desempeño, pero no quiere decir que no tengamos ese potencial oculto y sea muy válido tenerlo a la hora de que lo podamos hacer expresar o, de repente, en casos de vendedores de terneros, que esos terneros tengan mejor desempeño. lo que le voy a pedir es que... Me sale un eco ahí, no sé. Bueno, seguimos. Entonces, lo que nosotros registramos a nivel de campo es, bueno, primero fecha de nacimiento, combinación de padre y madre, que esos son... O sea, registramos los servicios, fecha de nacimiento, después, peso al nacimiento, facilidad de parto en ese momento, peso al destete a los 15 meses, a los 18 meses, y en esas oportunidades también se le hace tanto ultrasonido de lo que es el área de Ojo-Ife, como circunferencia cortada a los machos. Pasamos a la otra. Bueno, ahí tiene un poquito lo que veníamos hablando, que es DEPS o EPD, es diferencia esperada de la progenia, o sea, cuánto nos va a aportar ese reproductor a nuestro rodeo. Es una excelente herramienta para el uso de reproductores, por eso mismo, porque trata de calcular o dar el mejor resultado posible de lo que es el valor genético de ese animal, estima el desempeño de ese animal, expresan como desvío, o sea, para no tener un valor medio absoluto y capaz que difícil de comparar, se presenta como un desvío, o sea, desde el momento cero que se empezó a calcular, los animales superiores tienen un desvío positivo y los animales inferiores son desvío negativo, el promedio cero, o sea, el valor cero promedio es el origen de los registros y después obviamente tiene una evolución y por eso muchas veces vemos en las tablas de edad de diferencia de EPD, datos medios irregulares que no logramos capaz que muchas veces comprender, pero bueno, la idea es que en esta charla ustedes logren comprenderlos un poco mejor al menos. Y después en la sociedad, en Herford, Uruguay, lo que tenemos es una evaluación genética panamericana. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra base de datos está en conjunto con la sociedad de criadores de Argentina, de Canadá y de Estados Unidos, o sea, cualquier animal de cualquiera de estos países, su evaluación es extrapolable a nuestro país o al revés, nuestro toro de acá o vaca de acá son extrapolables sus datos a esos otros países. Entonces, el intercambio de genética, que es bastante común a nivel de inseminación o incluso hasta de importación de embriones, ahí, o sea, no tenemos que adaptar nada, o sea, el animal ya tiene, como es la misma base de datos, prácticamente que lo podemos comprar mejorador o no en diferentes casos sin temor a errores. ¿Vamos por otra? Ahí tiene como presenta un poco los datos de PDE, la Sociedad de Herford, Uruguay. En primera columna tenemos lo que es la facilidad de parto, que básicamente es un indicador de cuán fácil paren esos terneros, los terneros de ese padre o de esa madre, ¿no? En el caso este, se mide, cuanto más positivo sea, más fácil va a ser su parto por diferentes características. Luego tenemos ese que dice NAS, que es el peso al nacer, exactamente eso, se mide en kilos, tanto como destete, 15, 18 meses, el peso de vaca adulta, que es un poco un indicador de una vaca, ya cuando cumplió la adultez, cuánto es su peso adulto, o sea, un poco también hace referencia al tamaño de vaca, o sea, ahí tenemos desde que nace, se desteta su curva de crecimiento y su tamaño y su idea de peso a la adultez. La habilidad lechera, que básicamente se define cuánto aporta la habilidad lechera a las madres al desarrollo de sus hijos, que es también banquilos. Después también lo que es facilidad de parto maternal, es un indicador muy similar a la facilidad de parto, aunque de las hijas, o sea, si nosotros vemos un toro, vamos a ver la directa y la matanada, o sea, cuán fácil van a aparecer sus hijos y sus hijas, cuán van a aparecer. Después tenemos en área de ojo de IFE y grasa, básicamente las características de carcasa, que es cuánto aporta al área de ojo de IFE y a la cobertura de grasa subcutánea. Hoy también tenemos el marmoleo, un EPD para marmoleo. Entonces ahí tenemos cuánto nos va a mejorar o no tanto en lo que es el rendimiento carnicero. El área de ojo de IFE, que es lo que medimos principalmente, está muy asociado al rendimiento de carnicero del animal. Entonces eso es muy importante económicamente para lo que son indicadores de calidad de carne, calidad de carcasa y sobre todo a la parte industrial. Circunferencia escrotal, que se mide básicamente en machos, pero también tenemos datos en la medida que tenemos varios hijos de una vaca y sus respectivas mediciones de sus hijos, el dato aporta para la vaca, es un indicador indirecto de la fertilidad que va a tener. O sea, cuanto más mejor, aunque obviamente que dentro de los parámetros razonables. O sea, a nadie, ningún toro de 50 centímetros de circunferencia es deseable porque ya es algo realmente muy grande y empieza a tener problemas de machucamiento al caminar, o sea, empieza a complejizar un poco la función de esos testículos. Después tenemos el dato de eficiencia de conversión, que es ese EFC, que es un dato que nos da la eficiencia de conversión en recría de los animales, o sea, cuánto comen para cuánto producen, o de la misma manera animales, podemos comprar animales con similares performance y ahí poder tener una idea de cuánto consumieron para esa performance. O sea, animales que consumen menos son más eficientes, animales que consumen más para esa producción son menos eficientes. Y después tenemos los indicadores económicos, que esos arrancaron en sus inicios en base 100, y hoy obviamente han evolucionado, que el IC es para índice de cría y ICC es para índice de ciclo completo. Básicamente lo que trata de hacer es prorratear las diferentes características que pesan en un sistema criador, o en un sistema ciclo completo, y rankear los toros por un indicador, básicamente, aunque muchos han llegado a números similares por diferentes campos. Seguimos saliendo. Poco hay facilidad de parto, directa y materna, puntuaciones más altas, son facilidad de parto, mayores facilidad de parto. O sea, tenemos un indicador más allá del peso en nacer, que aunque están bastante asociados, digo, muchas veces tenemos animales que por características morfológicas igual paren fácil y aunque no son o de repente ultra livianos. Eso es deseable porque nos indica los hijos esos qué tipo de problemas nos podemos esperar o no, o soluciones en caso de usarlo. Es un indicador muy importante, creo que es hasta más importante que el peso en nacer, por un tema de que va muy asociado a características morfológicas como puede ser suavidad en su frente delantero, largo de tronco, hay muchas cosas que de repente el peso en nacer no nos dice y esto sí. Muchas veces vemos que están asociados a animales de un muy bajo peso en nacer, con altas facilidades de parto directas y de repente no tanto materno. Eso lo tenemos que cuidar mucho por un tema de tener un equilibrio, por solucionar un problema de un entorio ahora y empezar a complicarnos el futuro de esas madres. Seguimos, Ale, si querés pasar la de... Ahí tiene un poquito la explicación de las dos facilidades de parto. Entonces, bueno, la idea es que tengan las dos o las dos equilibradas, o sea, tanto materna como directa, de manera de que nosotros seguir asegurándonos facilidad de parto tanto en el momento que nazcan los hijos de ese toro como cuando sus hijas entren en la producción. A ver si querés pasamos a pesar de nacer. es un indicador indirecto de la facilidad de parto. Obviamente que terneros más livianos tienden a ser de más fácil parición, aunque la parte más de facilidad mismo no la tenemos en claro. O sea, fue la primera manera de medirlo, después empezamos con los puntajes de parto, entonces eso nos permitió empezar a agregarle más información y de repente no oírnos animales de tan bajo peso en nacer de manera de solucionar el tema de parto sobre todo a nivel de vaquillonas en su primer digamos en su primer gestación y sin comprometer lo que es la producción futura de esas de las futuras generaciones. Peso al destete un poquito representa se mide en kilos y de ahí lo que podemos tener es un poco de acuerdo a nuestro sistema ¿no? Es la habilidad de ese ternero de crecer que está dado por su potencial genético y está dado por la habilidad de la leche ¿está? O sea, está como dada por dos cosas en casos por ejemplo de destete precoz donde eliminamos el tema de la de la habilidad de la madre porque tuvimos por ejemplo por una seca muy grande si nosotros tenemos igual un buen peso al destete independientemente de la de la habilidad de chera igual esos terneros van a tener un buen desarrollo en ese predestete lo cual es muy importante para el tema de sistemas criadores ¿no? Siempre arrancar de un buen destete es importante para todo el ciclo ganadero ¿no? Hasta 15 y 18 meses que es un poco la ganancia post destete donde ya eliminamos el factor maternal da una idea de lo que es el crecimiento de los animales lo que vamos a ver muchas veces es animales con mucho crecimiento donde de 15 y 18 meses la curva sigue ascendiendo y animales un poco con crecimiento más moderado de alguna manera o de repente animales de alguna manera más precoces donde de los 15 y 18 meses ese crecimiento tiende a a mesetarse es un indicador importante sobre todo sistemas de invernada que ese peso es o sea es deseable llegar a mayores pesos por un tema de mayores carcasas mayores mayor peso individual de los animales o sea peso final hay muchos muchos países lo presentan como peso final a los 18 meses pero bueno es una idea de crecimiento tengamos en cuenta que los datos promedio pero los datos promedio del Uruguay o sea animales o sea toros con crecimiento promedio son muy buenas performances a nivel de campo o sea aunque tengamos lugares donde el potencial sea mayor siempre tengamos en cuenta que el promedio en general son muy buenos indicadores a nivel productivo peso de vaca adulta ese también o sea es importante por el tema de que nosotros nos tenemos que situar en diferentes campos en campos criadores de repente cuando nos vamos a muchos crecimientos nos terminamos con vacas un poco grandes y eso capaz que en ciertas zonas donde los campos son más pobres no es tan deseable entonces es importante tener en cuenta esto con un tema de que tenemos que primero situarnos donde estamos produciendo para después un poco ver qué modelo animal queremos también un poco lo mismo peso promedio son vacas en general de muy buen peso final vacas que alcanzan todos los cortes a la hora de la industria entonces no tenemos por qué irnos a excesos en peso de vaca adulta y cuando lo vean van a ver que se presenta al revés como que exagerados pesos de vaca adulta tendría a ser como negativo en la tabla percentil seguimos habilidad lechera bueno se expresa en kilos de ternero al destete y es un poco del peso al destete cuánto infiere la habilidad lechera a las madres podemos tener reproductores que tienen un mismo valor para el peso al destete pero algunos llegar por potencial de crecimiento y otros llegar también por mayor habilidad lechera a la madre esto es importante porque nos permite que esas madres nos críen buenos terneros o sea tener buenos desarrollos independientemente del potencial que tengan entonces muchas veces tenemos todo el un menor potencial de crecimiento en campos más pobres pero igual podemos lograr buenos pesos al destete de la mano de la madre seguimos área de ojo de bife bueno es un indicador de es una medida con ultrasonido de lo que sería el bife ancho a la altura de la doceava costilla entonces eso bien se mide en una etapa de la vida en una de las pesadas van la gente de Iña con sus escáner y miden el el área de ojo de bife o sea se lleva imágenes de todos los animales entonces tiene animales con el mismo tratamiento en diferentes tipos de recría la medida del área de ojo de bife la cobertura de grasa y la cantidad de grasa intramuscular de esos animales es un muy buen indicador lo que es el rendimiento carnicero a peso de carcasa y engrasamiento constante o sea si nosotros dependientemente del peso de carcasa independientemente del grado de engrasamiento el área de ojo de bife nos va a permitir animales con mayor rendimiento eso por lo cual es una característica más que importante para todo lo que es el rendimiento industrial de nuestras carcasas y sobre todo en indicadores de ciclo completo donde el ovillo gordo terminado es un factor importantísimo a la hora de la ecuación económica de ese sistema ¿no? bueno en grasa es en el mismo corte medir el espesor de grasa subcutánea la grasa es importante porque o sea tener buena cobertura de grasa o buen indicador de grasa nos permite tener primero animales vacas que se recuperan más rápido luego al destete y antes de enfrentar el invierno donde estete en el otoño ese periodo de otoño donde las pasturas son todavía beneficiosas esa vaca se va a recuperar más rápido va a tener una mayor facilidad de engrasamiento si tiene un mejor indicador de grasa ¿va? después eso en los novillos a la hora o las vacas tanto de descarte a la hora de terminarse con buenos indicadores de grasa van a tener una facilidad mayor de determinación y también todo lo que es la parte de vacas ese mayor engrasamiento va a permitir una mejor sobrevivencia sobrellevar mejor el invierno en condiciones adversas y lograr tener más fertilidad a la hora del próximo entonces hay una buena correlación entre lo que es grasa y fertilidad o sea independientemente que nosotros sobre pasturas hoy tenemos pasto mañana no sabemos y dentro de dos meses mucho menos o sea hay un efecto ambiental muy importante porque no podemos tener por ejemplo malas pasturas y el animal igual se engrase pero si tener una tendencia que se engrase más fácil nos va a permitir que sus animales estén en mejor condición y logren mayores tasas de procreo circunferencia escrotal es el único indicador de fertilidad que tenemos no se olviden que la fertilidad es una característica de muy baja heredabilidad ¿no? o sea el efecto ambiental es muy importante en esta característica si sumamos genotipo más ambiente nosotros tenemos un indicador de genotipo que vendría a ser la medida de circunferencia escrotal algo que el ambiente pesa mucho ¿no? la verdad la verdad que nosotros lo que tenemos que tener es una buena medida de circunferencia escrotal y después también una buena una buena circunferencia escrotal o sea una buena formación testicular testículos bien formados que estén bien colocados que permiten una buena una fácil termorregulación por parte del animal no se olviden que los testículos están afuera del cuerpo por un tema de termorregulación o sea tienen que estar a menor grado que la temperatura corporal entonces por eso vemos que los toros en general en verano cuando hace calor los testículos tienden a bajar y cuando hace frío los testículos tienden a subir a estar más cerca al cuerpo eso es para la termorregulación de nada no sirve tener una bruta circunferencia escrotal si los testículos están muy pendulantes o sea muy colgados y de repente esa termorregulación es mala o sea nos va a producir no muy buen semen por más circunferencia que tenga pero bueno es el único indicador de fertilidad que tenemos entonces lo seguimos midiendo enficiencia de 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 conversión de alimentos este es uno de los últimos indicadores que hemos sacado es un trabajo muy importante que se ha llevado ya por una década en Quijú lo que nos lo que nos lo que empezamos a medir es lo que llamamos el consumo residual de alimento que es un animal comparado contra el mismo o sea en un modelo de más de 2000 animales estudiados por consumo individual y performance nosotros tenemos un modelo matemático en el cual nosotros para cierta performance o sea peso medio de un animal ganancia diaria en un periodo y cierto grado de terminación nosotros podemos ver qué cantidad de nutrientes tiene o sea cuánto alimento tendría que comer para esa performance y nosotros por otro lado podemos pudimos evaluar cuánto comen los diferentes animales además de un análisis genético de todos esos animales entonces el consumo residual vendría a ser la diferencia o el desvío entre lo que él consume realmente su consumo personal contra un consumo teórico para esa performance los animales que consumen por arriba son menos eficientes animales que consumen por debajo son más eficientes es una característica de habilidad media o sea quiere decir una característica que la podemos trabajar y lograr una mayor población de genes entre nuestros rodeos que den que contribuyan favorablemente a la característica pero también hay un efecto ambiental importante y también o sea si nosotros partimos de una población de repente que es está en el tercio inferior en eficiencia nosotros trabajando no quiere decir que sea casi imposible levantar esa retención o sea al ser de habilidad media en la medida que sumemos genes en ese sentido adecuado vamos a empezar a detectar animales que tienen las características deseadas y poder avanzar rápidamente en el avance en el desarrollo de esa característica es una característica muy importante porque básicamente el gran costo de la ganadería es darle comer las bajas si nosotros con el mismo alimento podemos producir más o a nivel a igualdad de nivel productivo podemos darle menos alimento vamos a tener un mejor retorno por eso los índices de selección era el índice de cría y el índice de ciclo completo que más o menos nos pueden indicar el mérito genético de los reproductores diferentes reproductores para un sistema de cría donde la venta son vacas de descarte y terneros o un sistema de ciclo completo donde la venta es vacas de descarte y novillos y borros terminados pero los caminos para llegar a ese índice o sea toma varias características del perfil de PD los diferentes pesos de cada una y un toro puede llegar o sea dos toros pueden llegar a indicadores similares por diferentes caminos lo que tenemos que tener claro es si nosotros estamos en alguno de los sistemas bien definidos o sea más allá de ver el indicador que es una primera muy buena aproximación ver si qué características de repente tenemos un poco más flojas si es peso al destete o habilidad lechera o de repente estamos con vacas muy grandes y eso nos tiene un poco el tiro el indicador abajo ver un poco de corregir eso entonces analicemos los indicadores que es una primera aproximación pero después miremos el perfil para un poco adecuar mejor el reproductor que necesitamos índice gría un poco lo mismo pensado en vacas en vacas y terneros en un sistema criador índice ciclo completo le pasamos a esas dos bueno volvemos ahí al tema de los perfiles de datos y ahora hablemos un poco de la cura o confianza es muy importante esto porque porque nosotros en general en la zafra de reproductores los toros que compramos para los campos de dos años que no han tenido hijos esa accuracy o ACC o confianza del dato es muy baja porque el toro tiene solo sus mediciones o sea de su nacimiento al destete 15, 18 meses circunferencia crotal o área de ojo o en caso de que hayan pasado por la central tienen el dato de eficiencia de conversión entonces nosotros podemos inferir eso o sea nosotros tenemos un número que es la mejor el mejor número logrado aunque no tenemos tanta confianza porque son muy pocos los datos tenemos en la medida que los toros empiezan a tener hijos ese dato empieza a aumentar o sea el dato de confianza o ACC empieza a aumentar aunque puede variar un poco ya que el animal o sea hereda de su padre y su madre de repente viene de líneas genéticas para alguna para alguna característica que son un poco distantes entonces él puede variar un poco y eso en la medida que tiene hijos lo va a ir acomodando cuando hacemos genotipado que es básicamente sacarle muestras genéticas mandar a analizar y enriquecer el perfil de PD en general esas deviaciones ya nos van a marcar independientemente que no tenga hijos o sea el rumbo ya un poco lo marca después con los hijos lo confirma más ese rumbo o si se despega un poco o si sigue avanzando hacia hacia determinadas características por ejemplo para que se hagan una idea acá tenemos en este caso el ejemplo un toro que al destete es 35 ¿no? el promedio de la raza es 22 o sea que está 13 13 kilos aportaría ese toro más al destete ¿no? con una quibra así de 0.85 quiere decir que hay alta probabilidad de que de eso ¿no? en caso por ejemplo de la eficiencia de conversión que la quibra es 0.2 ¿no? quiere decir que él tiene una eficiencia de 81.6 donde el promedio de la raza es 99.8 él está bastante por abajo aunque el accuracy es bastante bajo es de 0.2 entonces en la medida que tenga hijos capaz que ese dato puede mejorar un poco o empeorar un poco o mantenerse ahí en la mejor opción pero bueno en la medida que tengamos más hijos él va a afirmar ese dato pero ahí un poco para que vean como un mismo toro de acuerdo a su descendencia o su descendencia evaluada en el caso de eficiencia puede tener accuracy muy diferente ¿no? ahí está un poquito esa actitud o confiabilidad o a la accuracy como dice ACC esa accuracy que es la sigla en inglés como esto es la misma base de datos con Canadá y Estados Unidos EPD y accuracy son siglas en inglés ¿no? pero es importante bueno ahí está un poquito lo que son los percentiles de la raza ¿no? no hay un dato promedio que digamos bueno un peso al destete promedio es 192 kilos no existe eso ¿por qué? porque está dado esto es el componente genético después está el componente ambiental ¿no? o sea misma madre con el mismo padre dan terneros que un año bueno pesa 240 kilos y un año malo pesa 190 kilos o sea ahí es donde empieza a pesar el efecto ambiental ¿está? nosotros los EPD lo que tratamos de sacar que uno pueda poner un toro sabiendo que es el dato más exacto que podemos calcular de su valor genético ¿no? o sea su valor genético no sé lo que va a transmitir que vendría a ser valor genético tajolídense pero sí lo más parecido al genotipo que va a transmitir después está todo el componente ambiental que lo va a permitir desarrollarse en menor o en menor proporción ¿da? para cuando tenemos animales de muy muy diferentes en sus datos cuanto mejor el ambiente más más se van a más se van a cuando más más cerca estemos del potencial de que se exprese se van a esas diferencias se van a a dar de mayor manera en la medida que el ambiente lo limita es más seguro que lo tengamos un poco más cerca en la curva o sea de repente si hablamos para lo que es peso al destete es un peso es un dato muy fácil de medir porque todos los vendedores de terneros cuando venden los terneros tienen el peso de lo que venden ¿no? si vemos que el promedio de la población está en 22 y nosotros usamos toros del 10% superior que están 26 quiere decir que vamos a tener 4 kilos en promedio mayor de los toros mejoradores del promedio ¿pa? eso si lo pasamos a la cuenta de kilos de terneros cuánto vale el ternero nos da un un valor por ternero y por la cantidad de terneros nos da un valor de lo que nos aportaría más el toro mejorador al promedio ¿pa? ahora en un año seco probablemente 4 kilos sean mucho menos entonces siempre tengamos en cuenta que hay un factor ambiental en todo esto ¿no? pero bueno y también tengamos en cuenta que el valor promedio en general son muy buenos pesos acá lo que quiero aclarar es que de repente uno dice bueno ¿cómo es el 50% 22 con 2 22 con 2 ¿sobre qué? el 22 con 12 es sobre el 0 que es cuando se empezó a medir o se empezó a tener la base de datos que es allá por fin de los 80 o sea ¿qué quiere decir? que en el fondo en estos años el promedio ha subido 22 kilos ¿pa? entonces los toros mejoradores a su vez están más por arriba quiere decir que en verdad el toro que están en el 95% o la vaca que están en el 95% que son 16 con 7 igual tiene 16 con 7 kilos más que el día que se empezó a medir el promedio que se empezó a medir o sea y si uno vemos toros viejos que se usaron hace 15 o 20 años quizás hoy sus datos son malos porque la raza evoluciona ¿no? y eso es importante ¿por qué? porque quiere decir que todos los cabañeros empiezan a trabajar en un mismo sentido entonces cada vez los animales cada vez son mejores cada vez son más productivos y hay un desarrollo de las características si nosotros esta por ejemplo es la página de genetica ovina.com.uy que es la página de INEA donde están todos los datos de las evaluaciones genéticas de Jerez por la población uruguaya ¿ah? y nosotros en esa misma página tenemos un poco de las tendencias para todas las características ahí podemos ver casi más de 40 años de de tendencias genéticas entonces ahí podemos ver un poco cómo han ido funcionando las cosas ¿no? para todas las características para cada una hay porque hay cálculos y hay datos desde muchos años ¿no? les repito nosotros para lograr un empezar a tener un banco de 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 lo que llamamos la población de entrenamiento para eficiencia conversión tuvimos que analizar más de mil animales con datos de consumo individual performance y extracción de ADN para ver los marcadores moleculares para ver para correr los marcadores moleculares y ver qué tipo de genes tiene ¿no? o sea en base a eso podemos empezar a trabajar con el resto de la población y ahí es donde ayuda mucho el genotipado ¿no se quiere seguir a la otra parte ¿vale? ¿ah? un ejemplo muy básico ¿no? ahí tenemos un toro de de 1.9 al nacer y de 0.5 al nacer como se pueden ver los dos tienen facilidad de parto alta o sea con seguridad ese kilo y pico más de uno contra el otro no sea una complicación y si lo vemos que hay una tendencia a un mayor crecimiento por el mayor peso al nacer ¿no? o sea en los humanos pasa lo mismo los bebes de 4 kilos 4 y pico kilos difícilmente sean gente chica son gente grande casi todo ¿eh? pero bueno ahí viene todo el perfil de datos y si ven a los 18 meses pónganse el caso de una persona que vende de repente novillos cuota tenemos el toro A tiene un indicador 62.9 y el toro B de 39 ¿ah? eso más o menos no va a dar que los hijos del toro A van a pesar casi 24 kilos más que los hijos del toro B si le damos las condiciones para que exprese todo su potencial genético ¿está? eso en todos lados del mundo es mayor ingreso para los productores es importante pero siempre tengamos en cuenta que el valor promedio es una muy buena performance para nosotros para nosotros lograr 62.9 del toro A tenemos que tener las condiciones para darle comer a ese toro A ¿está? seguimos un poco el perfil de datos ¿está? esta ya la vimos la de facilidad de parto Ale ¿no me pasas para la anterior del ejemplo del toro A y toro B? ah, gracias vemos ahí los indicadores económicos que era un poco la columna que veníamos hablando de cómo llegar ¿no? o sea vemos que el toro A tiene muy buenos indicadores económicos para cualquiera de los sistemas y el toro B tiene indicadores más cerca del promedio ¿no? entonces si nosotros estamos en un sistema criador ¿no? y de repente queremos comprar un reproductor nuevo y vamos y miramos estos dos toros estos dos toros probablemente sean toros que sean de algún catálogo de inseminación o sea esos son ejemplos reales ¿no? nos pusimos los toros para no para no para que quede anónimo el indicador del toro A tiene 202 de índice de cría y el indicador del toro B para índice de cría 121 que debe andar muy cerca del promedio entonces uno dice bueno me voy al 202 pero fíjense por ejemplo el peso vaca adulta tenemos 56 contra 47 ¿no? fíjense la eficiencia de conversión tenemos 81 o sea si la base si el promedio es 100 estamos bastante por abajo del promedio y en el toro B tenemos 98 o sea andamos casi en el promedio entonces ¿qué quiere decir? en verdad tenemos un bruto crecimiento en el toro B pero nos va a tener a dar vacas un poco más grandes capaz que las que queremos ¿no? y con un consumo de alimento un poco más más alto para pesar por fondo ¿no? quiere decir que tenemos un animal que es un fórmula 1 pero hay que darle en hasta condiciones ¿no? el otro capaz que es un animal bastante más un autorrally por ejemplo pero va a comer de acuerdo a lo que esperamos entonces digo capaz que es un en nuestro modelo en un campo criador medio o bajo de índice conidad medio o bajo o más bajo que es un poco lo que se estira a darle a la mayoría de los sistemas criadores capaz que tenemos que ir más a un toro B que a un toro A ¿está? en el caso de índice completo bueno ahí ese ese crecimiento de menos ya empieza a pesar para los campos de índice de ciclo completo ¿está? pero para que esto para que se hagan una idea un ejemplo bastante sencillo ¿no? pasamos ahora a la parte más morfológica si querés a la bueno ahí tienen un toro presentado esto para un poco hablar de ciertos conceptos o sea ahí viene un toro si ustedes le miran en el frente se dan cuenta que es un macho o sea solo con verle la parte la cabeza y el morro y el frente del toro uno ve que es macho eso le llamamos un poco carácter a la hora de curar animales o de evaluar animales más que nada curar curar curado no más nosotros podemos evaluar qué animal queremos o no no se olviden que los animales tienen tres dimensiones tienen un alto un largo y un ancho hay que mirarlo de las tres partes porque si nosotros miramos solo la fotito hay muchas cosas que no vemos ¿no? como pueden ser desplazamientos muscular y natural cuán gordo cuán placo está anchura todas esas cosas si no lo vemos en vivo y lo miramos de diferentes ángulos no lo podemos lograr ¿está? entonces nosotros en general en los CPD hablamos de kilos ahora acá vemos un animal que tiene un tronco largo o sea es un animal que si le sacamos digamos la cabeza le hacemos una línea perpendicular a la altura a la altura de la punta de la paleta vemos que se enmarca en un rectángulo eso quiere decir que es un animal que es más largo que alto de repente nosotros podemos tener animales con el mismo peso pero morfología distinta ¿está? de nada nos sirve tener animales extremadamente altos ¿por qué? porque en general a la hora de faenarlos lo primero que le sacan son las manos y las patas o sea la carcasa si algo le saca es patas y manos lo primero la cabeza patas y manos eso no va en la carcasa lo que nos pagan entonces animales extremadamente que hagan más kilos por crecimiento en altura en general no no es algo deseable solo de patas si es altura y físico ahí ya estamos en otro frame en otro modelo animal que bueno tendré en cuenta si lo uso o no ¿está? después ¿qué tenemos que tener? ahí es donde vemos la palabra anca la altura la cadera las caderas tendidas largas es importante que la cadera sea larga ¿por qué? porque nos da un volumen de pierna mayor una cadera larga una cadera ancha y cuartos que bajen bien nos da un volumen de pierna mayor entonces troncos largos musculados firmes y cuartos largos que desciendan bien y anchos nos va a dar los principales cortes que son la parte del corte pistola bueno después también la cola inserción de la cola que es ahí donde entra la cola en el cuerpo eso es importante de alguna manera ¿por qué? porque muchas veces en coladuras más paradas o algo nos tienden a dar algún temita de aplombos patas sólidas bien implantadas bien aplomadas con el hueso justo de nada nos sirve mucho hueso porque vamos a llevar kilos que en el final no nos sirven para nada ¿está? el pecho pecho que sea en el caso de los machos bien masculinos que tenga algo de cuero pero no excesos que sus hombros sean suaves ¿qué quiere decir eso? que no abulten demasiado adelante que más bien sea como una gota de agua más balanceado hacia atrás que hacia adelante después tenemos un poco la distancia entre el tronco y el pecho por adentro es lo que le llamamos la profundidad de cuerpo es como si miráramos con una plomada desde el lomo hasta el pecho eso cuando jurado habla de profundidad del cuerpo es eso entonces animales profundos y con buen arqueo de costilla nosotros cuando lo miramos atrás vemos el arqueo de costilla clarito o de adelante lo vemos clarito en este caso no lo vemos bien o sea podemos inferir de alguna manera pero no lo vemos bien por eso es que mirarlo de todos los ángulos ¿no? nos va a permitir un mayor volumen corporal y eso nos va a permitir que el animal pueda sobre todo en hembras tener el rumen lleno de pasto y un útero con un ternero creciendo o sea cuanto más volumen tengamos en el cuerpo más mejor va a pasar esa vaca si querés pasamos a la vaca ahí tienen una vaca ¿no? una hembra lo mismo si ven la cabeza y el cuello ven una cabeza más delicada no tan no tan triangulada o sea un poco más alargada si quieren un cuello que sin dejar de ser fuerte es mucho menos musculoso que un macho o sea hoy veíamos un morrito en el macho y acá en la línea del cuello de la hembra es más más lineal ¿no? no nos hace ese morro ¿ah? hembras en general con morro empiezan a tener cabezas más toscas y son en general hembras que tienden a tener un un balance hormonal menor en favor de las de las hormonas femeninas digamos o sea estos caracteres secundarios son importantes ¿ok? porque nos demuestran de alguna manera cómo están funcionando si nosotros tenemos vacas que parecen novillos o que tienen alguna semejanza a toro van a ser vacas que van a ser menos funcionales van a ser menos fértiles o algún temita de ubre o ubre chicas o malas habilidades lecheras y eso no lo queremos nosotros queremos una vaca fértil una vaca que sea bien femenina que uno ya cuando agarra la ternera en el cepo para ponerle la trazabilidad pueda decir es hembra o es macho sin tener que mirar la panza a ver si tiene prepusión ¿ok? eso es importante porque quiere decir que el balance hormonal de ese animal está en el sentido correcto ¿ok? en hembras vemos también tronco largo la cadera larga el cuarto que le baja muy bien ¿ok? buenas patas y buenas manos en general nosotros en los animales en estación y sobre todo animales bien aplomados ellos llegan y se clavan así como la ven esa vaca o sea las manos juntas y en general una pata más adelante que la otra ¿ok? a la hora de lo que es el jurado este es el lado que ve el jurado siempre mira al lado el lazo ¿ok? vamos a ver un poquito un video de la jura el año pasado pero este es el lado que viene al animal por dos cosas primero que el animal muestra todo su largo cuando él tiene la pata del lado que uno lo mira al revés o sea la pata para adentro el animal parece un poco más corto porque el cuarto está arrollado así ¿ok? de esta manera uno ve la plenitud y ve la línea de plomo la línea plomada que es la línea de la pierna o la línea del cuarto ¿ok? a ver si pueden ver ahí un poquito donde está marcando el cursor ¿lo ven? no en la pata en la pata en la pata vale ahí la línea de la canilla digamos de la canilla derecha ahí con la línea de la pierna ahí que hace una 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 plomadita ¿ok? ahí el animal está bien parado cuando los animales naturalmente llegan y se ponen así naturalmente es que su su estructura está bien hecha o sea tiene una unos aplomos que permiten sostener todo ese cuerpo ¿ok? por más que le pongamos más kilos él siempre va a estar cómodo ¿ok? también de este lado podemos ver las uvres en el caso de las hembras y los testículos en el caso de los machos pero ahí ven una pierna muy luminosa un animal que tiene muy buena profundidad acá por un poco por las luces y sombras vemos que tiene cierta arqueo costilla porque vemos que hay luz y después sombra o sea como que el animal hace así y esta vaca personalmente la conozco les puedo decir que tiene una muy buena arqueo costilla eso adelante o sea vemos que el frente es un animal no demasiado musculoso no demasiado prepotente en lo que es su su hombro a pesar de su estado corporal ¿no? que vemos que ya el pecho está un poquito engrasado ¿ah? vemos si en su línea baja un animal que no o sea de buena verija lo que llamamos que no viene la parte de las costillas y después se levanta o sea que como uno reduce ese volumen corporal porque tiende a levantarse que vemos muchas veces en toros que se levantan de verija vemos un bloquito de ombligo que eso en general es un temita de prepucios en la parte de los machos eso no es muy deseable pero bueno vemos un animal con unas ures también con unos pezoncitos cortos esta vaca en ese momento estaba muy llegada a su parto ¿ah? pezón corto y ure bien colgada eso es muy importante para longevidad productiva o sea si nosotros tenemos vacas que sus ures empiezan a desarmar probablemente nos duren mucho menos en la distancia que vacas con ures bien colocadas y pezón cortito también está el tema de que el ternero con una boca chiquitita en la medida que nace si él tiene un pezón cortito como puede ser cortito y chiquito como puede ser un dedo él se va a prender fácilmente ¿no? de nada no sirve ese pezón tipo zanahoria porque el ternero termina mamando lo que le queda cómodo y eso no ¿ah? entonces en Uruguay como no nieva un ternero que mama de dos o tres pezones igual se salva y tiene un peso razonable en lugares donde nieva ese ternero está casi que condenado a la muerte ¿no? si nace en plena nevada y no puede mamar bien de todos los pezones con seguridad sea un ternero que corre riesgo de vida pero igual nosotros hoy en sistemas donde no podemos andar perdiendo tiempo desagotando vacas y ese tipo de cosas tenemos que trabajar siempre en la calidad de ubre y las hembras más allá de su habilidad lechera es más importante que produzca un poquito menos leche pero si tenga una buena una buena ubre a que tenga una producción de leche brutal y de repente el ternero mame de dos pezones ¿no? aparte más allá de los problemas que nos generan la ubre mastitis etcétera etcétera que nos termina complicando y teniendo menos menos vida útil la vaca seguimos ¿qué tenemos el video? ahora vimos los animales en estación ¿no? o sea como lo había jurado cuando se paran los ve así formaditos y los ve así acá vamos a ver animales en movimiento ¿no? o sea movimientos sueltos ¿qué es lo que queremos que el cabañero a la hora de llevar esos novillos o llevar el toro o la vaca eh logre que es que que el animal vaya cómodo con los kilos que tiene tenga los desplazamientos acorde a su a su cuerpo o sea siempre tenemos esos movimientos fluidos y sueltos son importantes porque el animal se muestra bien ¿está? teníamos un toro ahora vamos a ver una vaca ¿está? ahí vemos también de frente el arqueo de costillas la suavidad de hombros ¿no? la femenidad de esa vaca ¿ah? ahora de atrás ¿ah? vemos ahí la vaca que a la hora de trotar fuerza un poco ese trote o sea y lo vemos un poco en las patas que tiene un poquito las patas un poco más cerradas ahí ya vemos un temita más de aplomo vemos ahí en la vaca también un cuarto que no le baja muy bien a pesar de que su tronco su frente y su cabeza son muy atractivos o sea es una vaca bien funcional capaz que nos falte un poquito más de potencia en su posterior ¿ah? ahí la vieron un poquito parada pero vieron cómo es importante ver a los animales de frente y de atrás pues siempre tendemos a mirar los cuartos los cuartos los cuartos ¿ah? ahí ven la vaca parada ven que soy ahí si ponemos poner pausa ahí ven ahí la vaca se paró ven un animal muy largo un animal con un frente muy suave un animal con buena profundidad de costilla y buen arqueo como vimos en el frente ¿ah? vemos un posterior un poco más pobre y vemos una una urea bien interesante ¿no? o sea es un animal con muy buenas condiciones funcionales quizás en su parte camisera tendríamos que tener un poco más pero nosotros si tenemos vacas en general esto es un muy buen animal como para un muy buen tipo de animal como para tener ¿no? acá vamos a ver un poquito una muestra de novillo del año pasado muchos de los que están acá participaron y los que no bueno un poco vean aprovechen a mirar como como fue la movida ¿no? o sea los animales entran entran y van dando la vuelta todos juntos donde el curado tiene una primera aproximación del primer golpe de vista de todos los animales de la serie ¿no? después se empieza a ver con detalles los desplazamientos ¿eh? cómo se mueven los animales ¿no? los diferentes las diferentes condiciones diferentes tamaños diferentes anchuras diferentes estados también animales con diferentes preparaciones ¿no? como ven el animal el animal que va en primer lugar se va despegando eso muchas veces es porque el animal va mucho más suelto ¿no? entonces él va más cómodo caminando y el otro se empieza a frenar y nosotros tenemos independientemente de la buena que nos toca tenemos que tratar de llevar al animal al paso que él va cómodo porque si no lo que pasa empieza a forzar los movimientos ¿no? y ahí empieza el animal empieza a mostrarse de la mejor manera posible entonces si el paso de nuestro animal es más lento llevemos un poquito más lento pero tengamos bien claro cuáles son donde él va cómodo donde él se muestra bien donde él no está forzando el lomo donde vemos que no va así con el lomo que él va caminando cómodo con la cabeza en alto y el lomo lo más firme posible ¿está? ahí los habían parado ahí después de ordenado ¿no? donde el jurado la última vista que tiene es de su trasero ¿no? y ahí bueno ya es cuando lo larga para salir que es lo comenta acá animal tengamos en cuenta cuando el jurado comenta a nuestro animal tengámoslo ahí cuando termina el comentario del nuestro ahí lo sacamos ¿no? entonces todo el público y los compañeros de la escuela permiten tener en claro qué le vio si nosotros estamos sacando el animal mientras el jurado habla no vemos nada porque está hablando un animal que en verdad se está yendo o se terminó de ir pero tengamos en cuenta que los animales dan toda una vuelta después paran el jurado ve un paneo de todos los animales formados después el va y muchas veces los mira después los mira de a uno hacia el jurado y desde el jurado y después un poco empieza la parte de ordenado ¿no? pero tengamos en cuenta vieron ahí el primer animal que tiene un poquito engancha las patas entonces por eso no está cómodo parado muy tiempo ahorita hablamos o sea el doble un poquito lo agarran para adentro ¿no? muchas veces es porque lo pasamos de kilos ¿no? pero bueno tenemos que tener un equilibrio entre lo que él cómo él está y cómo lleva sus kilos ¿no? animales bien estructurados y bien aplomados en general llevan los kilos de mucho mejor manera que los otros ¿no? y eso es importante porque por ejemplo en campos de sierra o en campos de bañado donde los toros o las vacas tienen que caminar mucho para conseguir pasto ir hasta la aguada o de repente ir hasta el lugar donde se le dan las sales minerales digo animales que tienen desplazamientos más fáciles van a llegar con mejor comodidad y con menos de gato energético a esos lugares ¿no? pero bueno ahí para que se hagan una idea y después bueno un poco de características de la Jere porque es la raza que estamos hablando ¿ah? es una raza muy rústica o sea nosotros tenemos un banco de pruebas como la central de Iquillú donde dependientemente de los años o de la de oferta forrajera de diferentes años ya sea las diferentes condiciones climáticas las performantes y los toros son muy similares o sea nosotros este año cerramos una prueba de Iquillú con una primavera espectacular con un verano bueno y un otoño espantoso de la misma manera que cerramos el año pasado casi sin pasto en todo el plan o sea las ganancias fueron similares el estado de los animales son muy similares cuando hablamos de rusticidad es básicamente adaptación al medio o sea independientemente de las condiciones ambientales nosotros trabajando sobre sistemas pastoriles o sea es diferente a sistemas de repente de encierro que hoy tenemos una buena oferta forrajera y el mes que viene no sabemos y dentro de dos meses mucho menos ¿no? tener esa predecibilidad o esa adaptación es importante ¿no? ¿no? somos muy fuertes en eficiencia o sea es una raza que aporta mucha eficiencia a conversión a todo en sistemas puros o en sistemas de cruzamientos es una raza que le aporta eficiencia a conversión es la raza más eficiente que hay en conversión de pasto a peso vivo ¿no? fuerte sanabilidad materna poco lo que hablamos vemos años malos y años buenos y los detetes son similares o sea las madres capaz que terminan en menor estado pero si aportan mucho ese ternero y se sacrifican ellas en función del ternero ¿no? mansedumbre bueno esto lo vemos en todo el lado que vamos y sobre todo en Quillú donde los toros muchas veces siendo toros de campo nunca se agarraron son animales que uno va por el campo realmente hay animales que hay que estar empujándolo con la mano para que se levanten ¿no? fuerte es el indicador económico eso básicamente porque la investigación se ha llevado mucho en adelante por mucho tiempo en características y la verdad que los indicadores económicos es importante a la hora de una primera aproximación a los reproductores ¿no? entonces y también un poco no andar mirando tanto números sino fijarnos en uno y después sí fijarnos en ciertas características que nos interesen y bueno y muy fuertes en cruzamiento todos los sistemas de cruzamiento que tienen que incluyen Jerezford hay unos porcentajes muy importantes de incremento en peso del destete en mayor longevidad de la vaca en mayor fertilidad de los animales en mayor mansedumbre y en mayor eficiencia entonces son cinco características muy importantes que aportan los sistemas de cruzamiento entonces nosotros la vemos como una raza tanto en pura como para aportar los sistemas de cruzamiento muy importante y fuertes en longevidad también son vacas que tienden a durar por su mansedumbre si trabajamos fuerte en lo que es calidad de ubre y o sea aplomos y estructura son vacas que en general nos van a durar muchos años en el rodeo fuertes en fertilidad vemos consistentemente en las inspecciones me toca ir lugares donde tienen excelentes preñeces año a año sin demasiado sin demasiado énfasis en destete precoz o demasiado tratamiento ella es igual lugares donde preñan el 95 96 97% consistentemente en volúmenes grandes de vacas 1000 1200 1300 sin demasiado manejo o sea la vaca con mínimos cuidados ella tiene una fertilidad excelente y bueno y un poco de andando ahí esperando que las dudas hacer el panel ahora muchas gracias desde Jerez por Uruguay por estar ahí bueno muchas gracias Leonel la verdad que una presentación súper completa tengo algunas preguntas que fueron haciendo capaz que que la vamos la voy mencionando y la vamos respondiendo cuál es la escala de EPD mencionaron que cuanto más positivo mejor pero hasta qué número se asciende nos bueno volvemos a un poco lo que lo que charlamos el promedio o sea el 50% es una es tremenda performance a campo obviamente que cuando tenemos mayores condiciones tenemos que buscar animales que estén más arriba en la escala o sea no hay ideales acá el campo ¿no? ahí tenemos la tala para sentir el ideal depende mucho del campo de nada me sirve irme a buscar el ideal en campos donde no lo puedo lograr ¿no? o estar en el 5% de superciación de la raza en campos donde no lo puedo lograr o en ambientes que no lo puedo lograr ¿ah? llámese un campo bueno que de repente no quiero darle todo lo que o sea o no económicamente no me conviene darle ¿ah? pero sepamos que el promedio de los animales es una muy alta performance ¿por qué? porque todos estos datos vienen de la población de animales de pedido de Uruguay de Argentina de Canadá y Estados Unidos o sea la base de datos es esa entonces ya lo que se mide son animales muy buenos no quiere decir que haya animales que sean un lastro ¿no? lo que queremos decir es que el promedio general son animales si nosotros tenemos un animal para un campo promedio Uruguay creador con datos promedios y bien equilibrados o sea que no se nos escapa nada estamos ante una muy buena performance más allá que de este tema de 190 200 o 240 kilos eso nos va a dar un poco el año o el ambiente o las condiciones que le den pero lo que sí les puedo decir es que nosotros en general población promedio es muy buena en la medida que tengamos mejores condiciones si tenemos que buscar explotar esa mejora genética o esa mayor potencial genética para que se hagan una idea el grupo de toros de Quijú que viene con unos 100 toros más o menos por año 100 toritos por año nosotros estamos en general en promedio algún puntito algún puntito de mejor en el percentil o sea hay animales extremos hay animales que están un poco por abajo pero el promedio del lote anda un poquito por arriba llaman el 40% y son toros son terneros que vienen con 240 kilos de pesos de estete son terneros que llegan al año después de lo que es la parte de eficiencia de conversión con 400 y pico de kilos al año o sea con una ganancia en el corral de los 2000 animales evaluados de más de un kilo y medio en ese periodo de evaluación o sea y son toros que y son toritos que llegamos a los dos años más o menos por los años en el eje 800 kilos a los dos años o sea para que se hagan una idea y a los 18 meses estamos en 640 650 kilos a los 18 meses eso es dándole muy buenas condiciones y ya les digo no es el 50 pero es el 40 o sea lo que hoy es que no tenemos que irnos al 5 o el 10% para tener buenas performances obviamente que si tenemos cada vez mejores condiciones si nosotros hacemos requerías a corral si hacemos si nuestras vacas paren y van a pasturas o le podemos dar un buen fardo de calidad a las vacas para que mantengan el invierno si tenemos que ir a mayores potenciales ahora si no tenemos condiciones en un animal promedio tenemos una muy buena perfumanza no sé no sé si 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 le contesté pero bueno la idea es un poco ubicarse donde estamos acá hay otra pregunta también que habla con respecto a la calidad del semen si se evalúa un análisis de conteo de espermatozoides de cómo se realizan también la inquietud de que es uno de los exámenes más importantes a nivel productivo según entiendo y hablaron de en buena circunferencia escrotal cuál sería la buena circunferencia escrotal que de alguna manera la ideal le acabo de explicar que es estar en el percentil superior pero la media es este 50% donde estamos publicando si hay un componente ambiental importante no es lo mismo los toros de quillú por ejemplo que tienen esa evolución a toritos de repente más de campo hicimos un suplemento en el primer invierno y poquita cosa más de repente tenemos 2-3 centímetros menos circunferencia escrotal el ideal no hay nosotros lo que manejamos es por ejemplo mínimos con los veterinarios por el cual por debajo de eso los toros se tienden a descartar tampoco manejamos máximos o sea si un toro tiene 50 circunferencias escrotal capaz que no es lo ideal pero bueno nadie lo va a castigar por eso con respecto a la calidad seminal la calidad seminal se mide pero influye mucho el momento del toro porque más o menos el proceso de espermatogénesis dura unos 60 días o sea como estuvo ese toro los dos meses antes de ese análisis influye mucho también la actividad del toro un toro que está trabajando es diferente a un toro que está parado nos pasa mucho con los toros de quillú que son toros que no conocen vaca hasta que se van a los campos ¿no? de repente a la hora de analizar el semen la calidad del semen y darle garantías a los compradores muchos toros que hace un año y medio están ahí nunca subieron una vaca tienen un semen de muy mala calidad en la medida que le vamos sacando el semen mejora porque mueve un poco ese semen que está parado entonces sí es muy importante tener semen de calidad en los toros muy importante porque si no no preñamos la vaca pero también influye mucho sobre todo cómo venimos tratando los toros sobre todo los dos meses antes de cenar si nosotros venimos los toros venimos toros de campo hoy que hace dos meses que están pasando mal lo más seguro que el semen sea mal no sé si un poco contesta la pregunta pero sí la idea que la idea que sepan es que la calidad seminal o sea no tiene nada que ver con la circunferencia la circunferencia es más la cantidad de la producción hay toros de muy buenas circunferencias que de repente tienen semen de poca concentración y a veces no se pueden congelar y toros de circunferencias promedio que tienen un semen excelente pero también influye mucho el momento que está pasando el toro a todo eso también consultan si se mencionan testículos pedulares como contraproducentes no se usa no se utiliza eso para mejorar la fertilidad haciendo referencia a que la temperatura corporal muchas veces funciona como espermicía en cuanto a nosotros en lo que trabajamos es en cuanto a la información que proporciona como para mejorar la fertilidad no está específicamente relacionado eso los datos a los testículos pendulares o que sea contraproducente o sea de alguna forma nosotros la información la utilizamos para mejorar los indicadores no aspectos fenotípicos sin lugar a dudas que es importante el tamaño de los testículos ¿no? sí aparte digo hay cosas que se pueden medir y hay cosas que es mucho más subjetiva la medición ¿cómo podemos medir lo pendulante o no de los testículos? habría que ir con indicador con temperatura constante para que todos los tengan de acuerdo a cómo se sientan cómodos o sea muchas veces pasa que hay características que son de muy difícil medición caso eficiencia conversión ¿no? muy difícil de medición su medición pero bueno se le busca la vuelta para medir lo que se mide se puede mejorar si no lo medimos no lo podemos mejorar lo único que tenemos o sea lo más aproximado que tenemos hoy es medir la circunferencia brutal a una determinada edad ¿no? después todo lo otro también incide la edad a medida que el toro va quedando viejo los testículos le van quedando más pendulosos a medida que el toro joven en general tiene la termorregulación más fácil pero bueno no me voy por ese lado pero digo vemos muchos toros con testículos muy pendulantes que incluso entra a la pista del prado con esos testículos más engrasamiento que estén o sea pierde un poco hasta el cuello de la grasa que empieza a depositar y vemos que va así el toro caminando y los testículos van así eso no es bueno sin duda que no es bueno ¿no? y se tenen en cuenta y muchas veces esos toros se castigan ¿no? que de repente lo agarran un día frío que el toro lo recoge un poquito más y capaz que el curado se lo come pero bueno es importante o sea no solo la medida sino también la conformación y bueno cómo están ubicados cómo están colocados como hablamos de la UR también hablamos de los testículos si están muy descolgados no es bueno después hay otras consultas hay una que he referido de manera magdalena que hace referencia a la curacy cómo se calcula o sea si se calcula sobre cada indicador que es sí sobre cada indicador que estamos presentando ahora en la tabla de percentiles se calcula esa precisión del dato y después cómo se obtiene ese cálculo digo es por una recopilación de información cuanto mayor cantidad de información que se tenga sobre ese indicador mayor es la precisión del dato sí sí pasa con los toros que se inseminan masivamente que rápidamente aumentan en la curacy porque tienen muchos hijos en muchos lados entonces la precisión de datos es muy buena al revés en todos los de repente que se usan en planteles chicos y no se usan en otro lugar que la curacy empieza a crecer pero muy lentamente ahí es donde es importante mucho más importante que el tipado pero la curacy sí y no es para todas las características por ejemplo yo uso un toro masivamente y de repente al año usar ese toro que es cuando sale la siguiente evaluación probablemente tenga pesos al nacer y pesos al destete de muchos terneros pero no no pesos de área de ojo de bife 15 18 meses habilidades de chera las madres o sea hay otras características que empiezan a sumar datos a lo largo de la vida productiva de sus hijas entonces nacimiento y destete lo tengo enseguida lo otro no entonces por lo general pasa que facilidad de parto nacimiento y destete rápidamente crecen las otras características empiezan a demorar un poco más también incide la cantidad de hijos que se registran en las evaluaciones no pasa mucho con los toros de quichu que van a lugares donde registran mucho dato pero no los agregan a las evaluaciones entonces en verdad son todos los que tienen para el productor tremenda acuera sí pero no está registrado en la base de datos exacto después hay una consulta también que hace referencia a los números que tienen los animales al momento de jurar ¿tienen un orden respecto al registro de PD? ¿salen a la pista en ese orden en el que están registrados o no necesariamente? no nosotros en general las juras de reproductores entran por orden de edad entra primero el más joven y así sucesivamente o sea dentro de las características dentro de las características de las categorías y las series que van en determinado rango de edad entra primero el más joven y después el segundo es unos días más tarde más tarde más tarde cuando cambia categoría cambia de mes de repente en terneros cuando cambia de año por ejemplo tenemos dos menor o dos mayor de acuerdo con los dos años o no antes de determinada edad y así sucesivamente pero en general es por edad y después con respecto a algunas consultas que nos hicieron de cuál es el dato ideal tanto de circunferencia como de grasa nosotros no manejamos un dato ideal sino que es dependiendo de cada lugar productivo donde vayan a producir lo que sí manejamos es el estándar de la raza que en este caso digo este es el promedio de la raza a ver si podemos ir a la imagen acá está la tabla de percentiles y este es en el 50% estás en el promedio de la raza por encima de eso claramente van a ser datos mejores y por debajo tanto menos favorables pero nosotros no es que manejamos un dato específico como ideal sino que depende de tu sistema productivo si querés acotar algo a eso depende de su sistema productivo y también nosotros con estos cálculos lo que tratamos de inferir es el valor genético del animal después está todo el factor ambiental que le damos entonces nosotros acá por llamarlo rápidamente es como el potencial después lo expresará o no de acuerdo a lo ambiente que le generemos nosotros entonces lo importante es saber que nosotros estamos teniendo el potencial adecuado a nuestro sistema productivo después hay años que le podremos dar el mejor de comer otro mejor de comer pero sabemos que tenemos eso ahí latente en lo que es medidas nosotros no trabajamos con medidas óptimas lo que sí damos información para que el productor trabaje porque lo más difícil en esto es ser objetivo donde estoy parado y eso si no mido no estoy lejos de ser objetivo al tuntún no porque yo puedo tener una impresión de mi ganado y no mido nada y de repente digo no este toro es pobre en leche cuánto produce mi ganado cuánto es la habilidad de echar a mi no tengo ni idea entonces cómo va a ser pobre en leche si yo no sé dónde estoy parado capaz que un toro acá 7 con 8 que es el 70% yo estoy por abajo entonces el sector me mejora la habilidad de echar a mi hija de sus hijas perdón entonces lo más difícil en este negocio es ser objetivo no estoy parado nosotros después le damos herramientas para que trabaje no es absoluto nosotros es son herramientas hay que mirar los animales y mirar los niños y ser 100% objetivo o lo más cerca al 100% objetivo para decir bueno en esta característica estoy parado acá tengo que mejorar en esta característica estoy parado acá capaz que la dejo para un lado porque no estoy tan mal rankeado ese es el ese es el trabajo más difícil como inspector les puedo decir que pasa mucho que los cabañeros se quieren casar con el toro ideal y de repente toros con muy buenos números hay un montón de videotipos diferentes y empiezan a incorporar toros de buenos números todos pero diferentes biotipos lo que empieza a pasar es que empieza a perder homogeneidad en su rodeo o sea tiene animales totalmente diferentes todos con buenos números bárbaros todos buenos números pero hay animales que se le dan a notar mejor entonces muchas veces capaz que el camino es decir bueno vamos a fijar el modelo animal que anda bien en este campo y después empezar progresivamente a mejorar para mejorar la perfuma eso como una recomendación más sencilla o sea por qué tiene que ir de la mano una con la otra bien perfecto y ahí cerrando con la última pregunta que nos hacen sobre con respecto a la a la jura de novillos a usar qué es lo que se va a medir considerando que son novillos es decir no tienen datos de EPD sino que se va a medir la altura el área ojo de bife la grasa el marbling y la el espesor en la octava costilla eso fue las mediciones que hicimos el año pasado y que este año las vamos a repetir de cada eso se saca indicadores que están medidos tanto en milímetros como porcentajes eso con respecto a la a la jura de novillos a usar después la otra parte que creo que es importante considerar este webinar va a quedar subido en nuestra página de YouTube para que puedan repasar los conceptos para que puedan repasar cualquier tipo de información que nos brindó Leonel y por otro lado hacer hincapié también y cerrando con la última pregunta que es cómo son las becas el miércoles 11 de septiembre en la jura de hembras van a poder estando presencial van a poder acceder a una a una aplicación en donde van a jurar de la misma forma que lo realiza el jurado en pista van a jurar las hembras ahí sí considerando los datos de PD considerando todas estas consideraciones y todas estas explicaciones técnicas que hizo Leonel tanto la parte de PD como movimiento de los animales desplazamientos atributos van a clasificar los box y a partir de eso se genera un puntaje cuando se cierre las categorías eso lo vamos a determinar nosotros van a tener una clasificación una calificación de los box de cómo ordenaron y si lo hicieron de la misma manera que el jurado obviamente que van a tener el 100% y si no van a ir descontándose los puntos y a partir de eso van a poder acceder de estos tres premios que es una beca del 100% cualquier carrera sea elección en la universidad de la empresa una beca del 75% y una beca del 50% al tercer premio cualquier sea la carrera de elección dentro de la universidad de Uri a su vez de poder acceder a premios tanto de Hereford como del Banco Itabú que va a otorgar ciertos beneficios y bueno cerrando con esto primero que nada agradecerles a los que estuvieron del otro lado conectados a los que hicieron preguntas esperemos haber saldado todas las las preguntas y todas las inquietudes agradecerles a Lionel por el tiempo y por la oportunidad de poder brindar todos sus conocimientos que realiza a nivel de campo y a nivel de lo que era Central Prada de Quillú y a nivel de conocimiento teórico y bueno los esperamos en el Prado para realizar una jura de jóvenes que creemos que va a ser nuevamente un evento muy desafiante porque sin lugar a dudas que para todos ustedes esto es desafiante pero también creemos que con todas estas herramientas que les hemos estado dando podemos aportarle valor a los conocimientos tanto técnicos como prácticos quedamos a las órdenes nuestros números de consulta tanto como de Lionel como mío están están a la orden están en la página web y por más consultas estamos disponibles muchísimas gracias gracias ¡Gracias!